Que salta tu mirada, creo que no se te acaba, creo que no tiene final Que fuerte luz tan clara, golpeó mi cara, después de esto no hay nada Ojalá que esa luz se te apague siempre, tu sombra me quiera volver a besar Ojalá que mi luz no se rompa y sientas lo fuerte que puedo llegar a cantar Y ojalá que lo que diga nunca, nunca esté de más Ojalá que tu vida aguante mucho, mucho más Y ojalá que tu voz no se mude siempre, que tú me quieras hablar Ojalá que yo sienta que eso que tú sientes, lo sientes siempre de verdad Y ojalá que la vida te dé una gran vuelta, y dando vueltas te vuelva al contrario Y ojalá que tus oídos siempre estén alertas, siempre estén alertas Cada vez que te quiera cantar Tratándose de ayer te quiero un poco más, las luces que hoy me ven no me podrán hablar Yo no sé bien quién soy, no sé qué va a pasar, quien sepa algo de mí que lo venga a cantar Y ojalá que tu desdicha, la encuentre la muerte Y esa sonrisa bellísima, te acompañe siempre Ojalá que tu voz no se mude siempre, que tú me quieras hablar Ojalá que yo sienta que eso que tú sientes, lo sientes siempre de verdad Y ojalá que la vida te dé una gran vuelta, y dando vueltas te vuelva al contrario Y ojalá que tus oídos siempre estén alertas, siempre Y ojalá que tu voz no se mude siempre, que tú me quieras hablar Ojalá que yo sienta que eso que tú sientes Lo sientes siempre de verdad Y ojalá que la vida te dé una gran vuelta Y dando vueltas te vuelva a encontrar Y ojalá que tus oídos siempre estén alertas Siempre estén alertas Cada vez que te quiera cantar Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre